La primera de la última vez, tiene una sorpresa para más, que resulte colgar la luce, una voz al atlante que a la que resulte colgar la luce, y ahora que aquí le da a sus amigos un sorreciador, nadie se quiera por qué. ¡Quién va a ganar! ¡Quién va a ganar! ¡Quién va a ganar! ¡Quién va a ganar! ¡Ya se va a ganar! ¡Es un aplauso! ¡Por ello el grito de las niñas para los jóvenes de Panamá! ¡Y el sin vibro de los jóvenes para las princesas leían! ¡Es un gran honor! la vida canadora con 80 puntos la florilla rosa la florilla rosa la florilla rosa